¿Conoces a Diego Torres, no? La canción que lo hizo popular internacionalmente, o bueno, tal vez solamente Latinoamérica, fue Ecuador Esperanza. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo que pasa es que hablar de esperanza, como se dice vulgarmente, garpa mucho. Es como cuando vos vas a ofrecer agua, un día de 39 grados de calor y la gente está al sol. En este tiempo que estamos viviendo, paz y esperanza son dos cosas que escasean, se necesitan. Hay una gran carencia en el corazón de la gente. En estos días vas a escuchar mucho hablar de paz y esperanza. Mañana celebramos Nochebuena, en una semana ya estamos arrancando nuevo año. Bueno, nueve días. Y eso como que te da ánimos, fuerzas, ganas para arrancar otra vez. La esperanza es lo último que se pierde, dice esa vieja frase popular y Proverbios 23, 18. Dice, siempre hay esperanza. La esperanza nunca se acaba. El problema con la esperanza es que muchas veces va bajando de nivel. Va perdiendo fuerza a medida que transcurre el tiempo. Y la única razón en eso es porque ponemos la esperanza en el lugar equivocado. Está bien confiar en nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros conocimientos y experiencias. Está bien confiar en el lugar donde estamos parados, sabiendo que tenemos un lugar seguro. Pero como dice la Biblia que todo eso es temporal. Lo único correcto en lo cual esperar es en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y en que Él va a cumplir todo lo que prometió. Dice Zacarías 4, 6. Un viejo versículo pentecostal. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. La esperanza, la confianza, la fe, tiene que estar puesta no en lo terrenal, no en lo material, no en un político, no en un gobierno. La esperanza, la fe, la confianza, tiene que estar puesta solamente en aquel que es digno de recibirla y fiel en cumplirla. Sabés que te hablo de Dios, ¿no? El samista decía en 142.5 A ti clamo Señor y te digo, tú eres mi refugio, eres todo lo que tengo en la vida. Y a veces cuando todo parece desaparecer, a veces cuando nos sentimos hundidos, cuando el piso se empieza a mover o parece que andamos en el agua, son los momentos inteligentes para poner mi esperanza en el Señor. Termino con Proverbios 23.12. Demasiados versículos para mí. Concentra tu mente en la disciplina y tus oídos en aprender todo lo que puedas. Presta atención a cada palabra. Poné tu mirada en lo porvenir. Metete, Zambushina, veganada, en la palabra de Dios. Conectate con cada devocional, con cada reunión. Estate presente, participá, sé parte, sé iglesia. Metete en la adoración. Esta noche no dejes de estar levantando tus manos y adorando al Señor. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesta tu fe?